Siendo las 10 horas del día viernes 25 del mes de febrero del año 2022, reunidos en el edificio que ocupa la presidencia municipal, atendiendo la convocatoria de la presidencia municipal, los ciudadanos, licenciado Erick Domínguez Vázquez, presidente municipal, síndica única, licenciada Sadi Hernández Gómez, regidores Alfa Isis Pérez Gutiérrez, Erick Gibran Reyes Morales, pastora García Jiménez, Florecio García López, secretario del honorable ayuntamiento, maestro Gonzalo Flores Castellanos, autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros, todos en su carácter de integrantes del Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación para el periodo 2022-2024. Previa aprobación en sesión de cabildo, organismo cuyo objetivo es fomentar, coadyuvar, fortalecer y contribuir en acciones que eleven la calidad educativa en todas las escuelas públicas de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria del municipio. Consejero, presidente, padre de familia, doctor Celestino Pino Guevara, secretario técnico edil de educación, maestra Alfa Isis Pérez Gutiérrez. Representante del presidente municipal, maestra Ana Karina del Ángel Salazar. Representantes del Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación. ¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los lineamientos legales establecidos en el marco filosófico social de la nueva escuela mexicana? Si así lo hicieron, que la educación y la sociedad en su conjunto se los premie y si no, que se los demanden. Muy buenos días a todas, a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente y muchas gracias por estar aquí en las instalaciones de Honorable Ayuntamiento de Papantla. En primer lugar, quiero agradecer la presencia en este acto de vital importancia de todos ustedes en la instalación del Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación. El Ayuntamiento Municipal, que me honro presidir, sensible al desarrollo y fomento educativo, en el ámbito municipal, ha venido impulsando acciones que tienen como propósito fundamental la participación organizada de todos los actores esenciales, sociales y autoridades educativas. Que tengan como meta alcanzar la excelencia en el proceso educativo dentro del marco filosófico de la nueva escuela mexicana. En este sentido, deseamos reconocer el alto espíritu de responsabilidad y compromiso de quienes siempre han sido nuestros aliados. Los maestros, los maestros, los maestros, padres y madres de familia, directores, que le dan un valor agregado a la educación veracruzana, en general, también a todos nuestros municipios de Papanta. Hoy, la verdad que es un día elemental para la educación papanteca. Como ustedes saben, siempre lo he dicho y me enorgullece recalcarlo cada que puedo, que yo vengo de familia de maestros y que conozco perfectamente todo el esfuerzo que los maestros hacen en cada una de sus aulas, en cada una de sus comunidades, en cada una de sus escuelas. Por supuesto, la participación de los padres de familia es esencial también en este acto de educación que se lleva a los niños, que al final del día son los que verdaderamente deben importarnos. Que nuestros niños, que nuestros jóvenes tengan una excelente educación. Yo hoy quiero agradecer muchísimo a quienes, como parte de este ayuntamiento, tienen esa gran responsabilidad. Me refiero a nuestra regidora, a nuestra Alfa, que siempre ha mostrado una disposición muy grande en el tema de la educación para con los niños, para con los jóvenes. Ella es maestra de profesión, ella sabe qué se necesita, qué se requiere y por eso esa comisión de educación, yo creo que en el ayuntamiento ha sido muy bien otorgada. También le agradezco a nuestra directora de Fomento Educativo, que también está aquí, la maestra Karina, que siempre muestra esa gran disposición. Por supuesto, al doctor Pino Guevara, quien está a cargo de esa secretaría tan importante que tiene todos estos rumos. A mis compañeros regidores, a nuestra síndica, a todo el personal del ayuntamiento. Les agradezco que hoy estemos aquí, en este evento tan importante y que se le dé el realce como tal. Que este sea un evento en la instalación y que sea un verdadero consejo municipal de participación escolar en la educación. Les agradezco mucho su participación, estoy seguro de que todos haremos un excelente papel por el bien de la educación papateca. Enhorabuena para todos, muy buenos días tengan todos ustedes. Desde el imperio del Totonaca Pan, para los protagonistas, Ernesto Márquez. ¡Gracias!